Música Esta es la cara de un tipo que se pone nervioso porque sale en pantalla y no se dio cuenta que le avisaron que ya estaba en pantalla entonces uno se voltea y hace y no se le ocurre y no se le ocurre nada que decir ay yo tengo que hacer eso que es una cosa que hace años me hizo un amigo un niño que empieza a declamar y se le olvida la poesía pero eso es que tiene tiempo para hacer usted está bailando la burga de Panamá usted está en Panamá usted tiene un lugar maravilloso, espectacular, extraordinario donde llevar su vehículo que es Car Mix ahí en la calle 14, arriba abajo a 100 metros de la vía España si usted quiere hacer la cita hágalo llame al 667-12563 667-12563 Car Mix recuerde es un diagnóstico acertado y un diagnóstico honesto ahí no le van a decir que le arregle cosas que su carro no necesita porque no ese es el estilo de trabajo de Car Mix visítelo y se convencerá bueno amigos saludamos a nuestro director musical el maestro Nelson Aliso se lo está cubierto de botella de ilusiones que rotaron con la noche en la boca un sabor amargo que recuerda las mentiras que dijimos en los cuentos que creímos me fumo un cigarrillo y ya sin ganas me miro en el espejo y veo a un hombre joven cuando en realidad me siento como de 70 y la noche no termina cuando el alba la ilumina el hombre se puso a afinarme a mí y se le fregó la garganta a él viste, viste bueno ese es el programa a la una de la tarde no habíamos ejercitado hermano pero fíjate que yo te canto a cualquier hora porque la gente desafinada no tiene problema con eso yo a la hora que sea canto porque a la hora que sea desafino bueno amigos déjenme decirles que hoy chicos te hablan por aquí Jerry Ramos Ayúl Orlando por favor déjenme estar echándome bromas y tirándome piedras hasta cuándo señor por el amor de Dios estás muy peripúsico y no estás morigerando últimamente Alaya why do you put people on air did I ask you something did I ask you something yes Mr. Ordeniera did I ask you something oh I am I am very very glad to help you Mr. Ordeniera did I ask for something Alaya es que este es un Alexa que yo compre en la India que es mas barato I need you to give me a clear command no que clear command shut up shut up can you repeat that command please ni esta ni la perra me hacen caso que vida la mia ya stop it déjenme decirles que allá afuera hay un planeta y esto es lo que esta ocurriendo vamos a ver nuestras noticias son del reporte informativo de Alfredo Maldonado salpicadas de algunas maldonadas mías apreciados amigos en la continuación de la payasada electoral constituyente que acompaña a la MUT este martes fue de inscripciones electorales ayer tanto Mamaduro que insistió en que será reelecto con 10 millones de votos o sea que ya acomodaron las maquilitas como Henry Falcón que de aquí en vez de Mamaduro el sería el mamablando de la partida mientras tanto los estadounidenses sacan cuentas petroleras y afirman disponer de crudo propio suficiente como para manejar sin problemas para nadie un embargo petrolero sobre Venezuela y PDVSA la justa o en este caso la injusta electoral produjo hasta puñaladas por supuesto muy típico del nivel de los concurrentes a los eventos de ayer solo faltaron las rancheras y el tequila Tibisay Lucena en persona o tal vez no sabemos ya si decir en cuerpo y alma le entregó el certificado de inscripción y después se reunieron en privado ahora no sé si esto es con Henry o con Mamaduro aparte de Nicolás Mamaduro y Henry Falcón los candidatos formales son Luis Alejandro Ratti Reinaldo Quijada y Francisco Visconti fíjense que es como un guasimodo un Ratti con Quijada y medio Visconti el Tobarich Arreaza o Tobarich Kulitsa que es como llaman allá en Rusia a las gallinas no sé por qué ahora lo llaman la gallina al Tobarich Arreaza Kulitsia porque la gallina claro como en su caso para su unión puso solamente un huevo está practicando ruso el Tobarich Arreaza el Consejo de Seguridad Nacional el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro están entre los organismos que estudian y consultan con asesores sobre un abanico de opciones para ayudar a sacar a Mamaduro del Poder entre las medidas que se estudian está un embargo petrolero completo que prohibiría la venta de cualquier cantidad de crudo venezolano en Estados Unidos y bloquearía la venta de productos estadounidenses relacionados con el petróleo a Venezuela se habla también de que el gobierno estudia sancionar al enanito de los ojos bonitos Narcabello líder principal del partido de gobierno considerado el hombre más poderoso del país después de Mamaduro y a quien ya Canadá ha sancionado por violaciones a los derechos humanos y por supuesto por ser el jefe del tráfico de droga en el continente la mesa de la unidad democrática le hace mud envió una carta definitiva al presidente Mamaduro pero uno de sus integrantes no firmó casualidad o inconveniencia este miércoles la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Parkland reabrió sus puertas se iniciaron formalmente las actividades luego de la masacre en la que murieron 17 personas una fuerte presencia policial de la ciudad vecinos de la comunidad de Parkland y hasta una brigada de animales sirvió de apoyo a estudiantes ah te das cuenta aquí también sacan los animales uniformados cuando hacen falta no solamente este imbécil allá y estudiantes y maestros retomaron actividades escolares interrumpidas por la trágica masacre Donald Trump no se duerme ya en febrero de 2018 nombró jefe de campaña para la reelección dentro de dos años y medio y él es Brad Parscale quien en la campaña de Trump de 2016 fue director de estrategia digital así que prepárense porque seguirán los tweets madrugadores de Donald y el diseño para su campaña de reelección será muy de actualidad tecnológica dicho sea de paso Trump y su equipo llevan un año recaudando fondos no sabemos si Citgo volverá a contribuir en esta oportunidad pero si lo hace seguramente que Trump aceptará la contribución porque la vagabundería es universal America Cell está buscando usted los mejores accesorios para su teléfono vaya a ver a Sorayita allí en la en la tienda de metro PCS en el Doran en el 4297 del norwest 107 avenida ahí está Sorayita ningún celular va a sonar así como suena el timbre que pone Nelson no se asusten porque eso quiere decir que es un teléfono de disco esto no son teléfonos Daywood que como ya les he dicho y no me cansaré de repetir llévelo que se maneja con un solo Daywood ya regresamos Daywood 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 Daywood